Para aventura y curiosidades Me busca vestida de noche buscando animales Si, si, usa la boca que traigo yo Pa' eso tienes un nombre y yo caigo Mal de la cabeza, mal de la cabeza, mal Mírate llamándome otra vez Mal de la cabeza, mal de la cabeza, mal Mírame dejándome llevar Báilame Baby, si bailamos hay mejor acota Bésame Baby, si los besos no te alcanzan, nos vamos Y llévame Baby, si te llevo llega más rapidito Cómeme, cómeme, y cómeme Esta no sonora, pero traigo apetito Es que si no sabes, yo te muestro cómo es, cómo, cómo es Es que si no sabes, yo te enseño cómo es, cómo, cómo es Dime que estás celebrando pa' verte tan bella Pa' como en tu cumpleaños Páilame, páilame Baby, si te llevo llega más rapidito Cómeme, cómeme, y cómeme Esta no sonora, pero traigo apetito Es que si no sabes, yo te muestro cómo es, cómo, cómo, cómo es Es que si no sabes, yo te enseño cómo es, cómo, cómo, cómo es Mal de la cabeza, mal de la cabeza, mal Mírate llamándome otra vez Mal de la cabeza, mal de la cabeza, mal Mírame dejándome llevar Y sé que estoy Mal de la cabeza, besa Mmm, Becky G Si yo te llamo a las cuatro, es porque te quiero llamar Me contestas porque sabes que quiero jugar Tengo suelta la rienda, no tengo freno, bueno Yo quiero que me recoja pa' poder llegar Ay Dios, ay Dios, ¿qué me pasó? Ay Dios, ay Dios, ¿qué me pasó? Tengo suelta la rienda, no traigo freno, bueno Y mírame dejándome llevar Ay, déjame Baby, si bailamos es mejor a costa Bésame Baby, si los besos no te alcanzan, nos vamos Y déjame Baby, si te llevo llega más rapidito Cómeme, cómeme, y cómeme Esta no sonora, pero traigo apetito Mal de la cabeza, mal de la cabeza, mal Mírate llamándome otra vez Mal de la cabeza, mal de la cabeza, mal Mírame dejándome llevar ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Gracias por ver el video Herpaz